Bueno, estamos en el Oeste Deportivo Estamos en el torneo de integración U13 Independiente le ganó al centro español Estamos con Chapu Ferrari Juan Chivirizamón Lucas Rodríguez de Arrilla Bueno, Chapu, ¿cómo es este partido? Para mí jugamos mal No fue bueno en ningún momento Jugamos bien los contra-taques Jugamos bien en unos casos defensivos Hicimos demasiado fulles Serían aspectos a mejorada Dentro de nuestro equipo ¿Cómo es el partido, Juanchi? Sí, también estuvo difícil Bueno, tuvimos muchos errores también En la defensa salimos por 5 Algunos y ya mal eso lo tenemos que mejorar Y gané, no, 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 sí Yo era un principio un poco difícil Hicimos mucho fulles Y nos jugaron muchas pelotas Pero eso es un problema ¿Cómo se sienten jugando independientes? Que están en torneos Con los compañeros Con todos los suficientes ¿Vos, Juanchi? Sí, orgulloso del equipo ¿Vos cómo nos sentís, Juanchi? Muy bien, últimamente Venimos ganando todos los partidos Por ahora venimos invictos No perdimos ninguno Tenemos partido el lunes Contra Petrovido Argentino Jugamos en local La última vez que les jugamos Perdimos por 19 puntos Si no me equivoco Y sería nuestro objetivo ganarles Para llegar bien Cuando tengamos la distancia de las finales Les pido un saludo a este deportivo A los tres Saludos a todos ¡Gracias! ¡Gracias!